Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las páginas web y sitios web son lugares que siempre habituamos cuando ingresamos a internet. Hay sitios como por ejemplo las redes sociales o páginas en donde se nos pide algún tipo de autenticación que realmente no son los oficiales y los hackers los aprovechan para robarnos la información sobre nuestras cuentas e incluso información personal. Esto obviamente es muy preocupante porque el phishing y la ingeniería social son técnicas con mayor uso en el mundo de la ciberdelincuencia, así que debemos tomar las medidas necesarias para evitar al máximo este tipo de ataques. La gran pregunta aquí es, ¿cómo yo sé que estoy entrando de verdad a un sitio seguro y que realmente es el oficial? Si bien existe una serie de técnicas o métodos para detectar esto, lo cierto es que muchas veces, por el simple hecho de la ley del menor esfuerzo, presa, pues no las vamos a aplicar. Nadie va a ingresar a una página web para verificar si mi URL es o no segura, así que dentro de esos tips que te voy a dar el día de hoy está el de evitar al máximo la ingeniería social. Ya sabes, el tema de que te llegue un enlace al correo y te piden que ingreses, y obviamente a cómo verificar que el sitio web donde estamos ingresando es seguro. Así que no olvides suscribirte, darle like al video y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas. Vamos a iniciar con dos consejos súper rápidos y prácticos que lo podemos aplicar sencillamente utilizando nuestra vista. El primero es verificar que la URL es la correcta y corresponde al sitio web oficial. Google no nos va a recomendar sitios web falsificados, obviamente, pero ¿saben quién sí lo puede realizar? Los correos electrónicos o cuando nos llega un mensaje por el chat de alguna red social. Cuando, por ejemplo, por medio de un mensaje de texto se nos pide iniciar sesión en una red social muy conocida, como por ejemplo Facebook, muchas veces no nos percatamos de que la URL corresponda a facebook.com, o sea que sea la del sitio web oficial. Esto obviamente es algo muy común, ya que nosotros simplemente nos fijamos en la interfaz de esa página web y nosotros verificamos que esa página web literalmente sí corresponde porque es idéntica a la oficial, pero en muchos casos en la URL hay caracteres de más o de menos. En muchos casos se puede lograr observar que la palabra facebook está con 3E, o incluso algo mucho más detectable es que finalice en .net y no en .com. Este tip obviamente es aplicable para sitios web oficiales y que nosotros conocemos, pero ¿y qué pasa si por alguna razón se nos envía un mensaje de texto de algún sitio web que nunca hemos visitado y no conocemos? Por ejemplo, en mi caso, a mi correo electrónico llegan algunas veces marcas o páginas web que quieren pautar con el canal, pero ¿y yo cómo verifico que esa URL sí sea la oficial si yo nunca he entrado a ese sitio web? Entonces los navegadores nos disponen, pues, una ventaja muy fácil de usar y muy fácil de ver, que es al momento de observar la URL, en la parte izquierda vamos a encontrar un candadito. Muchas veces no le ponemos atención, pero ese candadito nos da muchísima información realmente importante que es tanto para la seguridad como nosotros, como usuarios o clientes, como igualmente para el desarrollador de la página web, porque obviamente también es hackeable. Ese candadito significa el protocolo de transferencia. Por lo regular, la mayoría son HTTPS. Así que cuando le damos clic en ese candadito, verificamos que ahí dice que este sitio web es seguro e incluso podemos ver información sobre las cookies que registra ese sitio web. En tal caso de que quieran asegurarse de que el sitio web no es seguro, vamos a proceder a realizar lo siguiente. Vamos a ingresar a virustotal.com, un sitio web que nos permite colocar cualquier URL y realizar el respectivo análisis para observar si tiene algún tipo de vulnerabilidad que haga que exista fuga de información. Si una URL definitivamente no recibe una buena valoración de esta herramienta, quiere decir que posiblemente estés frente a una página que pueda robarte tus datos o dejarlos expuestos. Existen muchos antivirus que tienen el certificado anti-pishing que nos puede ayudar con esta labor de detectar si un sitio web es seguro o inseguro. Pero aquí hay algo muy importante que aclarar y es que cuando se instala algún antivirus en particular y que obviamente sea gratuito y oficial, siempre se tiende a bloquear ciertos sitios web o páginas web que nosotros habituamos, pero que para nosotros son seguras, pero para el antivirus no. Entonces lo que hace el antivirus es bloquear ese sitio web porque de cierta forma él cree que va a robar información o que tiene algún tipo de virus y demás cosas que tratan pues de la seguridad. Sin embargo, todo está en ti y como tú percibas tu seguridad y como tú creas que necesitas estar protegido. Así que si tú lo necesitas, es recomendable que lo instales, pero de lo contrario puede sonar un poquito cansón cuando a cada momento tienes que estar activando y desactivando el antivirus. Y finalmente, compas, usen navegadores seguros que les brinden más privacidad. Chrome, por ejemplo, es el navegador más usado, que tiene miles de extensiones, pero si bien puede ser óptimo, la verdad es que definitivamente Chrome no está pensado y orientado a la seguridad del cliente. Ten instalado Chrome en tu computadora, pero usa navegadores en donde sepas que tus datos están por encima de cualquier cosa. Uno de los más famosos y que más popularidad ha venido tomando últimamente es Brave. Si tú no conoces este navegador, recuerda que Brave bloquea anuncios, cookies y demás rastradores que pueden exponer tu información, algo que muchos otros navegadores no tienen. Recuerda que Internet está plagado de una técnica de hacking muy conocida y muy famosa a nivel mundial, la cual se llama phishing. Así que debemos estar muy atentos a todo lo que les mencioné anteriormente. No es que obviamente por cada URL o por cada página web o sitio web que visitemos debemos aplicar todo esto que mencionamos. Sin embargo, de vez en cuando o cuando tú creas que es necesario, es bueno aplicar los consejos que te mencioné anteriormente. Recuerda que si bien los antivirus nos pueden ayudar demasiado con esta labor de protegernos contra malware, contra hackers, contra virus y en fin, el mejor defensor eres tú. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día. Ya has disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente. Y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós.